Canto a la primavera En la casa de las pinturas comienza a cantar Ensaña el canto, derrama flores Alegra el canto, resuena el canto Los cascabeles se hacen oír A ellos responden nuestras zonajas floridas Derrama flores, alegra el canto Sobre las flores canta el hermoso Faisán Su canto despliega en el interior de las aguas A él responden variados pájaros rojos El hermoso pájaro rojo bellamente canta Libro de las pinturas es tu corazón Has venido a cantar, haces resonar tus tambores Tú eres el cantor En el interior de la casa de la primavera Alegra a las gentes Tú solo repartes flores que embriagan Flores preciosas Tú eres el cantor En el interior de la casa de la primavera Alegra a las gentes Ahora mis compañeros y yo Y lo diríamos en lengua náhuatl ¡Gracias! 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 Un aplauso para esos jóvenes que ya lo van a aceptar.